Mi primer amor platónico en la música es Luis Miguel, y sigo ahí, súper fan, súper fan, me encanta. Y me gustaban mucho también bailarines, cuando éramos pequeñas mi madre nos llevaba a ver las pelis de John Travolta, todas las de baile, me fascinaba. Pero Luis Miguel lo cogí, lo descubrí, como a los 17 años, cuando entré con Joaquín, en esa época que era mucho gira, mucho viaje, estaba siempre escuchándole, y así sigo. La primera vez que vi la cara a mi hija, porque además me lo puso difícil en el embarazo, yo no paraba de hacerme ecografías y estaba como de espaldas y no había forma de verla, y es que ese es el momento, ese es el momento. Y además, yo tuve que tener cesárea, porque tenía unos problemas que no, y había que hacerlo así, y para adelante. Y la primera vez que la vi, me quitaron la sábana, entonces vi su medio cuerpo fuera, medio cuerpo dentro de mí, su carita, imagínate. O sea, fue, ese es el momento mágico de la vida, donde todo se coloca, donde todo se coloca en un sitio del que ya no te mueves, donde dices, ¿qué hacía yo antes sin esto? Y dije, una maravilla, increíble, un momento muy mágico.